Santiago Aguilera efectivamente desaparece el día martes. Comienza un proceso de búsqueda. ¿Con qué se topan, con qué se encuentran el fin de semana efectivamente, Lucía? Bueno, como bien vos lo decís, Santiago sale de su casa, no regresa el día miércoles. A partir de allí se da aviso a la policía e interviene la justicia federal porque en principio aparentaba ser un secuestro extorsivo. Se continuó con la investigación y con la actuación del fiscal forestrario. Se montó el operativo aquí en nuestra localidad de Las Tapias. Fue un amplio despliegue de divisiones especiales que vinieron desde la ciudad de Córdoba, la región de Eter, la región de Antisecuestros, la región de Canes, la región de Montabra. En total más de 100 efectivos que estuvieron presentes durante estos últimos días. Hasta ayer se pudieron a través de una persona que andaba por el lugar, lo de cuerpo y dio aviso. Allí encontrar el cuerpo de Santiago, en una zona rural de nuestra localidad, una zona de canteras, una zona muy cerrada de montes, y hasta llegar a las canteras de distracción de armas. ¿Cuáles fueron los elementos, Lucía, cuáles fueron los elementos que llevaron a la investigación, a orientar la investigación, efectivamente, y definitivamente al secuestro extorsivo? ¿Cuáles fueron las primeras señales que dieron de que estábamos frente a esta figura, que es la más compleja, la pena más alta tiene en la Argentina? Son los datos que da el padre de los mensajes que recibe del propio celular de Santiago, donde a él le solicitaban, le avisan que lo tienen a Santiago, y le solicitan una suma de dinero, pero después los captores no tienen otra comunicación. O sea, que fue una única comunicación, él la recibe también al otro día, porque le manda los mensajes anoche, pero tampoco, al no tener buenas señales en su vivienda, recién se encuentra con esos mensajes al otro día. A partir de ese momento, las personas que se ponen en contacto con la familia, ¿le exigen que no haya una comunicación con la policía? ¿Es una de las exigencias? Sí, que no haya, sí. ¿Podría esto tener que ver con parte de lo que se halló el fin de semana? Sí, que eso, no es cierto, como ciudadana, no es cierto, como cualquier vecino que pudo haber sido uno de los motivos, ¿no? Porque todos los mensajes salieron del teléfono de Santiago de esa noche en un lapso corto, ¿no? Y después ya se cortó la comunicación y el teléfono de Santiago quedó desactivado, o sea, no lo pudieron vaciar. ¿Hasta cuándo, efectivamente, hasta cuándo estuvo, se conoce a ciencia cierta que permaneció con vida, que estuvo con vida secuestrado, en este caso, en Santiago? No, no se puede determinar hasta que no conozcamos los resultados de las experiencias que se le hicieron a Santiago, las experiencias que se muertes, que se le realizaron ayer en la ciudad de Córdoba. Eso es un secreto todavía que lo tiene la fiscalía. Y, bueno, nosotros solamente tenemos información como ustedes, por trascendidos, y nada más, porque yo estuve en contacto siempre con la policía, pero ellos me iban comunicando, minuto a minuto, cómo iba la investigación, en la ciudad donde habían buscado y no mucho más. O sea, tenían órdenes estrictas del fiscal de no hablar, de no... No, por supuesto, por supuesto, un tema muy delicado, donde las horas cuentan, donde al mismo tiempo, efectivamente, lo que se debe realizar, que seguramente así lo hizo el fiscal Senestrari, es casi quirúrgico, todo es quirúrgico, la información tiene que ser quirúrgica, etcétera. Lucía, ¿cómo está, cómo está, intendenta, cómo está la ciudadanía de allí, de las tapias? ¿Cómo están sus vecinos? Bueno, sí, bueno, hoy nosotros hemos dado asueto, y tenemos declarado tres días de duelo, y la comunidad está, está concernada, está triste, se ve poco movimiento en las calles, poca actividad, y, bueno, muy, muy triste por lo sucedido, porque es un joven de 16 años, un joven muy prometedor, muy integrado a la sociedad, ya que él participaba mucho con los jóvenes del barrio, y percursaba el último año de secundario, trabajaba en el negocio de su padre, así que era un chico muy activo, y muy buen compañero, muy buen amigo, según sus compañeros, ¿no es cierto?, de colegio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!